En sesión pública ordinaria celebrada el 5 de octubre del 2012 el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2011 con 23 votos a favor del PRI, PAN, Verde y PANAL, y 10 votos en contra del PRD y PT, y con dos abstenciones. Antes de aprobar o desaprobar el dictamen presentado por la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Juan José Martínez Pérez, se dirigió al Pleno para cuestionar por qué el órgano superior de fiscalización, no consideró los casi 7 mil millones de pesos que el Ejecutivo Estatal ejerció como gasto extraordinario y que no fue fiscalizado ni se turnó la información a la comisión que dictaminó, incurriendo en un acto de total opacidad y falta de transparencia. La dimisión de cuentas en la dimensión de cuentas en el momento de las reuniones, dejaría la situación en el que se va a su futuro en el escritorio, y en eso conformaría con lo que está ocurriendo, la supecha sobre la capacidad de una relación directa con el tamaño de la dimensión que se denuncia a proteger, y la dimensión del departamento público que se presenta en el ámbito. Con todo ello, es que en la voz, la dimensión, la dimensión del departamento, votamos en contra del dictamen que aprueba la Corte Mónica del Poder Ejecutivo, que se denuncia a los mil millones, en nada de defender el interés público, la vigencia del derecho, y la creencia del orden económico, empezado hacia abajo. Durante la sesión hicieron uso de la tribuna en primera instancia, y para justificar la traición a los ciudadanos, la diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz. Posteriormente, por alusiones personales, se subió a la tribuna el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Juan José Peralta Fósil, quien señaló, Yo le pregunto, ¿qué carácter tiene estos informes administrales a la institución de la ley? ¿Qué carácter tiene para que usted le industre y le dé la documentación jurídica para reivindicarse a esa reformación que usted hace? Son preguntas que hemos lanzado, que nos dé la organización jurídica para proceder, y tengamos herramientas de todas las decisiones y meternos de la ley. A continuación subió a la tribuna la diputada Solancho Soler Lanz de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para fijar su postura en torno al manejo amañado que se dio en el seno de la primera comisión inspectora de Hacienda el día 4 de octubre. Las observaciones que consideran los permanentes de este dictamen, y hablo particularmente del dictamen del Poder Ejecutivo, porque es el que tiene todas las observaciones insolventar, y son muchas observaciones. También quiero aclarar, y de hecho aquí tengo los oficios a disposición de todos ustedes, donde nosotros solicitamos de manera respetuosa la información a esa comisión. Y la presidenta incluso declaró a diferentes medios de comunicación que tenían que sesionarse para que le pidieran la respuesta a mis escritos. Hubo la sesión, pero no solamente no hubo respuesta a mi solicitud, sino que además se desechó de plano, dejándome en un estado de intervención, porque no cuento con todos los elementos necesarios para poder razonar mi voto contra o a favor de la violencia pública. Para finalizar, el diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Fernando Valenzuela Pernas, subió a la tribuna para dar una cátedra en los aspectos jurídicos y legislativos a la bancada del PRI, y se manifestó en contra de que se aprobara un dictamen al vapor y pasando por encima de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Un informe ético con el que se sacudió el teletraje, que no incluye el voto de la deuda pública, bajo documento de que no lo he aplicado en los aspectos jurídicos de la Secretaría de Finanzas. Bajo esa demanda, señores, si con mi caso no lo he aplicado en los aspectos jurídicos, no lo he aplicado en los aspectos jurídicos. Inciso C, de la ley que elige el voto de la Constitución de Dispensación, y no tiene nada que ver con el principio de contabilidad de su voluntad, que la propia Secretaría de Finanzas lo tiene sin contabilidad. Si es así, el dictamen es correcto. Y si no, abribe una tesis que dice, el proceso legislativo, para que no le hable que el dictamen es una vía y no podemos comunitar. Los vicios derivados del trabajo de las condiciones en carrera digital son susceptibles de jubilarse por el Congreso respectivo. Lo que significa, con todo respeto, yo pido que se suspenda la decisión de este dictamen y se le solicite por conducto de la Constitución competente en este programa 1, en términos de los artículos que he leído, el informe exacto de 4, 4, 7 de la deuda pública de la Constitución 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 de la Constitución. La verdad, si yo hablaría de escucharla, porque si lo que simone es el principio de contabilidad, lo que tiene finanzas sin contabilidad, el que se informa, las n дома de su relación關enciales, les islanda, los άλλos muchos efectos. Pero si es lo que amena es el dictamen, como todo lo que presenta. Y como dijo la Diputada, su英aboridad, me lo ha firmado la regla, y que le ha obstruction de la ley. y que es uno de los principios que rigen a la digitalización no está en el modo legal no tiene nada que ver si el informe técnico en este momento no le ocurría y usted está mirando técnico lo que sí corresponde es pedirse pedirse lo pasa al artículo 26, 27 de la institución en base al 36, 41 en base al artículo 28, el artículo 6 de la ley que rigen la norma de los mejores digitalizaciones y el artículo 6 de la ley y el artículo 6 de la ley y el artículo 6 de la ley que la propuesta de la ley ha sido subida por el régimen muchas gracias para darle la estocada final a los ciudadanos que hace 6 años le dieron su voto al actual ejecutivo estatal se votó el dictamen y se dio carpetazo sin que los diputados del PRI aclararan y o respondieran por qué se excluyó la deuda pública del dictamen que aprobaron examen la procuesta de la ley la propuesta del relacionado y se toma en financiación de los decisiones la propuesta por el diputado por lasmeyes de todos los sessos Quienes estén en contra, solicito la confianza, su bienvenida bien. Quienes estén en contra, solicito la confianza, su bienvenida bien. Gracias. 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 Gracias.